Parapalá, de Ibaque, se oculta un poco claridad Parapalá, de Ibaque, no quiere el fuego que te guías Parapalá, de Ibaque, se oculta un poco claridad Parapalá, de Ibaque, no quiere el fuego que te guías Parapalá, de Ibaque, no quiere el fuego que te guías Parapalá, de Ibaque, no quiere el fuego que te guías